Hola a todos. Estamos avanzando en nuestro curso sobre ideas políticas. Estamos viendo grandes pensadores y cómo los grandes pensadores articulan modelos de pensamiento e ideologías. Estamos también planteándonos cuatro dimensiones que tienen que ver en cómo los pensadores responden, en primer lugar, a los problemas políticos particulares de su época. En segundo lugar, de qué formas contribuye un pensador a una conversación más amplia sobre los bienes y necesidades humanos. En tercer lugar, cuál es la idea de la pensadora sobre la justicia. Y en cuarto lugar, cuál es la idea de la pensadora o el pensador sobre la relación adecuada entre el individuo y el Estado. Todo ello nos está llevando a una mejor comprensión sobre ideas políticas y cómo influyen en nuestra realidad. Hoy vamos a hablar de Karl Marx y también vamos a hablar de autores que corrigen a Marx habiendo leído al autor y compartiendo algunos de sus postulados. Vamos a ver también el valor de las ideologías como recursos políticos y por qué las ideologías nos ayudan desde distintas perspectivas a entender la realidad. Para ello nos vamos a ayudar de la aportación de Michael Frieden, que es un autor inglés y que arranca de una preocupación en su obra que está cercana a la llamada escuela de Cambridge, para repensar sobre todo las conexiones estrechas que existen entre la teoría y la política práctica, que es una aproximación a la que yo invito que siempre tengan en mente mis alumnos. Teoría por un lado y política práctica, datos empíricos por otro. Frieden es uno de los profesores británicos en la historia del pensamiento político más familiarizado con los medios académicos continentales, en especial con el mundo gérmano hablante. Y subraya la dimensión eminentemente práctica de las ideologías asumiendo que no hay realidad sin conceptos. De manera que resulta muy interesante y es preciso dar cuenta de las más complejas relaciones de ida y vuelta entre ambos planos analíticos, realidad y conceptos. Tal vez por eso ha insistido en presentar las ideologías como patrones intelectuales recurrentes de pensamiento-comportamiento, pensamiento por un lado y comportamiento por otro, que funcionan como mapas esquemáticos esquemáticos de un territorio que es para nosotros desconocido y que ayudan a los estudiosos, a los agentes, a los interesados, a orientarse en el mundo político y social que les rodea, facilitando sus movimientos. La aproximación analítica de Frieden tiene que ver con la construcción de constelaciones semánticas que articulan según él una determinada ideología y que incluyen unos pocos conceptos nodales o medulares de cada uno de los autores que él denomina pues conceptos centrales, core concepts, y otros que no son tan fundamentales y que serían adyacentes o periféricos a cada una de las ideologías y que orbitan a distintas distancias de aquel núcleo. Para aquellos de vosotros habituados a mi clase en la que explico la importancia de los modelos para entender la realidad, este concepto de adyacente y periférico orbitando a distintas distancias de aquel núcleo os recordará nuestra explicación de uno de los primeros modelos explicativos que aplicamos de las ciencias más físicas cuando estamos hablando del átomo. La mayor aportación sería que el cambio conceptual en los vocabularios políticos es consecuencia, según Frieden, de un permanente tira y afloja entre dos tendencias opuestas. Por un lado, las ideologías que compiten duramente entre sí por asignar un significado que es supuestamente verdadero a aquellos términos especialmente controvertidos y por otro, gracias a los arreglos conceptuales que estructuran las ideologías la inherente disputabilidad la essential contestability de la que habla en su frase famosa Gali de algunas nociones centrales de la política parece quedar momentáneamente en suspenso. Esta neutralización de las disputas o despolemización de contestación, un neologismo acuñado por el propio Frieden sería el mecanismo principal en virtud del cual las ideologías luchan por imponer su hegemonía en ciertos ámbitos o redes conceptuales señalando una concepción o significado específico dominante para tal o cual concepto. El significado vendría definido a su vez por interrelaciones mutuas con los otros ítems conceptuales de cada ideología concebida como una amplia y cambiante red semántica y esto es lo que estamos analizando en nuestras clases prácticas cuando tratamos autores como Mill o Marx y Engels en las clases aplicadas. Koselec defiende que el mundo moderno ha iniciado hace más de dos siglos y coincidiendo, no por casualidad, con la invención de la palabra ideologie por destut de Tracy, un proceso de ideologización sin precedentes y desde entonces de Marx a Mannheim, de Gramsci a Althusser el concepto de ideología no ha dejado de fluir y de evolucionar en el tiempo tanto en los círculos académicos como en la arena política mientras sobre todo en el 900 se encarnaba en una serie de ideologías de masas ellas mismas móviles y fluidas, sujetas a constantes transformaciones. Uno de los asuntos a los que Frieden ha dedicado más atención son los métodos de estudio del pensamiento y de las ideologías políticas y por ello vamos a adentrarnos en su trabajo publicado en el 2013 Ideología, una breve introducción publicado por la Universidad de Cantabria en Santander, donde Frieden se plantea la siguiente pregunta ¿Deben las ideologías tener mala reputación? Y vamos a hablar del asalto marxista Frieden dice que somos ideólogos Somos ideólogos en el sentido de que contamos con comprensiones del ambiente político del que formamos parte y poseemos puntos de vista sobre los méritos y los deméritos de dicho ambiente Las ideologías nos van a proporcionar mapas del universo político y social Sencillamente no podemos prescindir de ellas porque no podemos actuar sin dotar de sentido los mundos en los que habitamos nos dice Frieden en la página 22 Para Frieden las ideologías son muy útiles para orientarnos frente a la realidad Nuestra época post-positivista no admite que la amplitud del pensamiento o de la imaginación humana pueda ser aprehendida de manera tan precisa y permanente como anticiparon los primeros codificadores de las pautas que siguen las ideas Y me estoy remitiendo al acuñador del término ideología que es Antoine d'Estate Tracy que escribe la estela de la revolución francesa y aspiraba a crear una rama de estudios propiamente dicha que se encargase de las ideas e intenta fijar de hecho ideales de pensamiento y acción empíricamente verificables a partir de los cuales establecer una crítica de las ideas y una ciencia de las ideas Las aspiraciones de D'Estate Tracy reflejan la necesidad que sigue hoy percibiendo los investigadores académicos de ofrecer una aproximación profesional y rigurosa al estudio de la ideología Karl Marx y Friedrich Engels sin embargo adoptan una perspectiva muy diferente a la del padre fundador a D'Estate Tracy Y aquí Frieden habla del asalto marxista ¿Por qué adoptan una visión diferente? Bueno, pues porque Marx y Engels añaden a esa visión de la ideología otra dimensión más que iba a resultar altamente influyente Asocian ideología y clase afirmando que las ideas de la clase dominante eran las ideas dominantes Esto es parte de su modelo explicativo del modelo explicativo de Marx y de Engels Las ilusiones ideológicas son un instrumento en manos de los poderosos para Marx y Engels a través del Estado y son empleadas para ejercer control y dominación En realidad para manufacturar la historia de acuerdo con sus intereses Este es el modelo que describen Marx y Engels La ideología a forjar el mito de una comunidad política unificada a través de leyes ilusorias el dirigismo cultural y el enmascaramiento verbal es decir, a través del poder sobre el lenguaje son componentes de esta aproximación a la ideología de Marx y de Engels Quienes controlaban o quienes controlan, controlarían el comportamiento y el pensamiento humano habrían convencido incluso a los miembros de las clases inferiores al proletariado o al campesinado, al que se refiere poco Marx de que la ideología burguesa dominante era también su ideología Vamos a ver en qué basan las argumentaciones Marx y Engels En primer lugar, en la conciencia verdadera ¿Qué significa este concepto que usa Marx para hacer su modelo explicativo? La argumentación de Marx se apoya en la distinción crucial entre conciencia verdadera y creencias distorsionadas o falsas que son aquellas que según a él no se ajustan a su modelo Además, él dice que esa verdad, la de su modelo, podía ser extraída de manera concluyente En segundo lugar, nos encontraríamos el componente de ideología como distorsión Si la ideología es una distorsión, según Marx desaparecerá una vez se reintroduzcan las relaciones sociales que él considera que son verdaderas Si es producto de una división antinatural y alienante entre lo espiritual y lo material desaparecerá una vez que se reconozcan las raíces materiales de lo espiritual Y si se consolida una relación de poder entre clases dominantes y clases dominadas que es algo que dibuja el modelo explicativo de Marx desaparecerá una vez que esas relaciones de poder se transformen en un sentido democrático de comunidad e igualdad social Aquí estamos viendo que el modelo de Marx es un modelo teleológico porque lo que explica es que de alguna manera inexorablemente nos estamos moviendo hacia un fin En tercer lugar, la concepción marxista de la ideología contribuye a una comprensión unitaria de la ideología ¿Por qué decimos comprensión unitaria de la ideología? Porque si la ideología es de veras una penosa cortina de humo que encubre la realidad según describe Marx, cuanto antes prescindamos de ella, mejor En particular, no tendría sentido analizarla ni distinguir entre diferentes variantes de ideología desde el modelo explicativo de Marx Para muchos marxistas, aunque no para todos como veremos la ideología es parte de una superestructura que carece de valor intrínseco En consecuencia, la aproximación marxista a la ideología desalienta cualquier interés por la naturaleza y las permutaciones de lo que denomina Marx esa cortina de humo encubridora En cuarto lugar Otra faceta del carácter unitario de la ideología marxista es que las ideologías son parte de una visión única incluso total del mundo político Serían como la clave arquitectónica que mantiene unida la visión perfectamente coherente del mundo que disimula sus contradicciones internas En quinto lugar desde la perspectiva de Marx se ha exagerado el papel de las ideologías aunque la lógica marxista subraya la procedencia social de las ideologías su origen ha resultado con frecuencia ser mucho más estrecho que una clase en su totalidad Bien, tenemos estos cinco elementos a los que podríamos plantear críticas pero vamos a ver qué es lo que sigue siendo valioso en el énfasis marxista de una ideología encubridora de la realidad Bien, pues Frieden nos señala cuatro cosas La primera tomar de Marx la relevancia de las circunstancias sociales e históricas para la conformación de las ideas políticas y de otro tipo La segunda cuestión que sigue siendo valiosa en el énfasis marxista de la ideología como encubridora de la realidad sería que las ideas efectivamente son importantes Si las ideas se muestran no sólo como verdades sino además con tal capacidad de dominio que se manifiestan como en una ideología han de ser tomadas muy en serio a pesar de lo que Marx defiende y concederles un papel aún más central del que Marx les concedió ¿Qué hay de valor también en el énfasis marxista de una ideología encubridora de la realidad? En tercer lugar que las ideologías están dotadas de funciones políticas que son cruciales ordenan el mundo social lo dirigen contra determinadas actividades legitiman o deslegitiman sus prácticas y en este sentido también es muy útil esta intuición que tiene Marx a pesar de su desapego a la ideología Y cuarto, el método marxista deja como legado algo de importancia incluso para los no marxistas se trata simplemente de que lo que uno ve no es siempre todo lo que uno puede conocer Si aspiramos a comprender las ideologías hemos de admitir que contienen niveles de significado que se hayan ocultos para sus consumidores y de modo frecuente también para sus productores Y en el estudio de la ideología por tanto abarca en buena menida si bien no del todo la empresa a la que debe de enfrentarse el cientista político de descodificar, de identificar estructuras con textos y motivaciones que no son visibles a primera vista La historia del surgimiento del concepto de ideología desde el seno de Marxismo es compleja y aún no puede darse por concluida Hay tres personajes en el siglo XX Carl Mannheim, Antonio Gramsci y Luis Althusser cuyas contribuciones al espectro de significados que incluye la noción de ideología tienen enormes consecuencias y aportan muchísimo más allá de lo que Carl Marx nos había indicado Para Mannheim, la ideología es un reflejo de todos los conceptos, contextos históricos y sociales Mientras que Marx había condenado las condiciones sociales en el capitalismo como fuente de ilusión ideológica Mannheim comprende en su modelo que se trata de un rasgo propio de cualquier medio social y que influye en los procesos de pensamiento de los seres humanos Más aún, que el conocimiento en sí es un proceso cooperativo de la vida en grupo y que como tal debe ser estudiado El potencial de pluralismo de las ideologías desde esta perspectiva se vuelve altamente relevante en posteriores teorías de la ideología Las limitaciones del enfoque de Mannheim son manifiestas Mannheim cree que un grupo de individuos capaces de elevarse por encima de su clase social y de su contexto histórico puede romper con la influencia de las ideologías surgidas en ese contexto Mannheim asume que todas las inteligencias llegan a un lugar común de encuentro y que éste tendría un carácter no ideológico independientemente de que vengan de unos contextos conservadores liberales, socialistas, etc. Hoy en día sin embargo tendríamos a ser más escépticos en realidad a la relación a la posibilidad de un acuerdo de carácter intelectual entre estas familias diversas El enfoque de Mannheim anticipa algunos de los debates sobre el fin de las ideologías de mediados del siglo XX mediados y finales del siglo XX En estos se plantea que las sociedades modernas estaban convergiendo en torno a principios y políticas compartidas como por ejemplo el estado del bienestar o la sociedad del consumo Mannheim sin embargo lega a la posteridad un imperativo primordial para la teoría política que había que lograr que ésta adquiriera conciencia de sus propios supuestos y categorías de análisis y esto es lo que estamos haciendo también en este curso introductorio Abordamos ahora Gramsci conocido entre los estudiosos de la ideología por su noción de hegemonía ¿Qué nos dice Antonio Gramsci de hegemonía ideológica? Antonio Gramsci argumenta que la hegemonía ideológica como concepto central de su entendimiento de las ideas podía ser ejercida por una clase dominante la burguesía no sólo a través del ejercicio de la fuerza del estado sino también a través de variados medios culturales la ideología desde este punto de vista opera y es producida en la sociedad civil y la esfera de la actividad no estatal de los individuos y de los grupos los intelectuales resurgían de esta manera como principales formuladores y conductores de ideología y como líderes que ejercen autoridad cultural desde fuera del gobierno estos permearían de un modo característico la vida social a través de la generación de un consenso entre el conjunto de población de forma que las masas creyeran que este asentimiento es espontáneo el proceso de generación de consenso en este proceso de generación de consenso Gramsci distingue entre liderazgo y dominación y necesariamente precede y allana el terreno según Gramsci para la dominación ejercida por medio del poder gubernativo Gramsci eleva de hecho la ideología al estatus de fenómeno distintivo que merece atención y aguarda a ser estudiado para Gramsci la ideología habita un extenso espacio político que incluye las normas y comprensiones morales y culturales diseminadas a través de medios de información y de asociaciones voluntarias civiles y de modo bastante crucial puede ser encontrada en varios niveles de articulación la ideología tendía a la unidad cuestión central para el consenso y la solidaridad que forjaba porque los intelectuales preeminentes según Gramsci de un periodo histórico subyugaban a otros intelectuales a través de la atracción que ejercen sus ideas y así lograban dirigir a las masas estos intelectuales a diferencia de lo que pensaba Mannheim no prescindían de la ideología su misión era adecuarla a las necesidades de su tiempo parte de esa adecuación reflejaría el sentido común de las masas implícitamente manifiesto en el arte el derecho la actividad económica y en todas las actividades de la vida individual y colectiva la originalidad de Gramsci realmente es reconocer el papel de la producción intelectual popular en diálogo con la inteligencia para producir un tipo específico de posicionamiento ideológico complejo que caracteriza el mundo moderno y veamos a Althusser Althusser es considerado como uno de los principales redefinidores del concepto de ideología dentro de la tradición del marxismo siguiendo a Marx Althusser asigna a la ideología dominante el papel de garante de su misión de los trabajadores a la clase dominante esto se consigue por medio del despliegue de normas y respeto necesarios para sostener el orden establecido los aparatos oficiales como el estado la iglesia o el ejército ejercerían en el modelo de Althusser un control sobre el conocimiento práctico necesario para asegurar represión y garantizar viabilidad del sistema económico existente sin embargo Althusser se distancia de Marx al reconocer que la ideología era una nueva realidad más que un factor de distorsión de la realidad una segunda contribución de Althusser consiste en reconocer la dispersión generalizada de la ideología más allá de la esfera pública hacia la esfera de lo privado Althusser no distingue de hecho entre esfera privada de la familia y la sociedad civil más amplia una tercera contribución de Althusser es la insistencia en que la ideología posee aspectos fundamentales independientes de las formas históricas que adopta específicamente cada una de las ideologías y con esta expresión quería decir que de forma inevitable los individuos piensan de un modo particular acerca de las condiciones reales de su existencia producen un relato imaginario sobre cómo se relacionan con el mundo real y la ideología es así vista como una representación como una imagen de esas relaciones la cuarta contribución de Althusser consiste en sugerir que la ideología existe de un modo material y esto es posible a través de prácticas sociales y de instituciones que él denomina aparatos sociales la quinta contribución de Althusser consiste en que convierte a los sujetos individuales particulares en portadores de una ideología cortando así la ineta inevitabilidad de su vínculo con las clases sociales tal y como había sido preconizado con los antecesores marxistas de esta manera Althusser favorece que los estudiosos futuros de la ideología aprecien que la ideología es a la vez algo que sucede en nosotros y a nosotros y algo que además debe ser estudiado Como forma de concluir esta introducción a Marx y algunas aportaciones de postmarxistas que siguen de alguna manera su estela decir que las ideologías son importantes recursos políticos En primer lugar las ideologías son formas típicas en que se expresa un pensamiento político y Marx mismo y Engels son un ejemplo de ello En segundo lugar las ideologías son tipos influyentes de pensamiento político ofrecen marcos para la toma de decisiones sin los cuales no puede tener lugar la acción política Necesitamos también tener en consideración la adopción concreta de un argumento ideológico por parte de la sociedad Esto implica escoger cuidadosamente un momento en el tiempo En ocasiones las ideologías tardan décadas o incluso más tiempo en emerger con toda su fuerza En tercer lugar las ideologías son instancias de creatividad imaginativa y en esa función proporcionan los recursos ideacionales y las oportunidades desde las que se abastecen los sistemas políticos para ejercer cambios de futuro Las ideologías son expresiones de la vitalidad que se alcanza mezclando juicio intelectual por un lado con satisfacción emocional e incluso atractivo estético ofrecen una serie de opciones potenciales y de futuros sociales entre los que podemos elegir una sociedad y no menos importante la capacidad configurativa de su morfología sirve de poder a la imaginación a la hora de recombinar experiencia y comprensión de nuevas formas En cuarto lugar las ideologías necesitan ser comunicables han de ser entendidas con facilidad de ahí que por ejemplo estemos viendo en nuestro trabajo analizando ideas políticas el manifiesto comunista para entender cómo una obra tan compleja como la de Karl Marx en cierto momento toma la forma de un manifiesto cuyo destino era intentar ser comprendido por todos por lo tanto decimos que las ideologías necesitan ser comunicables han de ser entendidas con facilidad y de manera atractiva por públicos masivos han de estar expresadas en términos no expertos y en sistemas abiertos y participativos necesitan contribuir a los debates generales sobre los fines políticos todas ellas con que podemos quedarnos como conclusión de esta presentación bueno pues en que si aspiramos a tener futuros aceptables necesitamos cultivar las posibilidades y eludir los peligros que contienen las ideologías del presente de cualquier signo muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo gracias por tu atención si te ha gustado puedes poner comentarios y puedes darle a me gusta muchas gracias gracias Gracias.